Muy buen día a todos, mi nombre es Pedro Scherman, soy el jefe de proyectos de Laboratorios Nacionales de Supercomputación de Chile, el NLHPC. En nombre de todo nuestro equipo les doy la bienvenida a esta edición del ciclo de charlas NVIDIA para la comunidad NLHPC. Estas charlas tienen como objetivo compartir conocimientos por parte de destacados profesionales de NVIDIA en relación a nuevas tecnologías. En esta ocasión, la charla que se dictará se titula NVIDIA Omniverse Computing Platforms for Building and Operating Applications in a Metaverse and Digital Twins y será dictado por Alaor Neto. Alaor es ingeniero eléctrico con más de 20 años trabajando con tecnología. Ha estado trabajando en NVIDIA Enterprise como gerente comercial para el vertical de energía, además de ser el responsable de ventas para América Latina de la plataforma de computación acelerada para el metaverse industrial, NVIDIA Omniverse. Por supuesto, agradecer desde ya a Alaor por su tiempo y predisposición para editar esta charla a nuestra comunidad. Invitamos a todos a visitar nuestra página de eventos para inscribirse en las siguientes charlas de NVIDIA y también en nuestras próximas actividades. Sin más que agregar, les deseamos que disfruten mucho esta charla. Alaor, por favor, cuando ustedes vean. Muchas gracias, Pedro. No sé, Fabio, si quiere comentar algo, pero si no, puede empezar. Puede empezar, Alaor. Gracias. Tranquilo. Bueno, Pedro, gracias por la introducción. Mi nombre es Alaor. Yo voy a hacer esta presentación acá acerca de Omniverse. Solo me confirma que estoy compartiendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, antes de hablar de Omniverse, solo me gustaría tener un par de minutitos para explicar qué están hablando acá con la NVIDIA Enterprise, ¿no? No es la NVIDIA de la placa de juegos y cosas de este tipo. Acá nosotros, nuestra responsabilidad es fornecer plataformas de cómputos con aceleración. Y esta aceleración se puede ocurrir en cualquier sitio y somos completamente agnósticos. Es decir, se puede ocurrir cerca del IoT, cerca, por ejemplo, si están haciendo un proyecto, si tienen un proyecto, un desafío, ahí, por ejemplo, utilizando visión de cómputo, computacional, por ejemplo, utilizando drones o cámaras, por ejemplo, en el edge computing. Tenemos las plataformas de aceleración con nuestra línea de Hudson y puede desarrollar inteligencia artificial y todo eso en estas plataformas. Así como se necesita una infraestructura y aceleración en el data center o quizá utilizando los grandes cloud service providers. Nosotros estamos trabajando en todos ellos. Nos quedamos en todos ellos, con todos ellos, todos los conocidos. Así que somos agnósticos, ¿no? Para nosotros no importa. Lo importante es entender cuál es el desafío, qué quieren construir, qué tipo de desafío tienen para resolver. No sé si tiene esto en cuenta, pero acá en Ingrid somos cerca de un poco más de 26.000 colaboradores y de estos 26.000 colaboradores, unos 80% solo respiran y viven software. Fabio y yo estamos acá en el lado comercial, los otros 20%. Para que tenga una idea de que cada vez más estamos en esta transformación, acá en NVIDIA. Cada vez más nos tornamos una empresa de software y el desarrollo de aplicaciones. Y ahí están algunos ejemplos de aplicaciones, de frameworks que desarrollamos. trabajamos con toda la comunidad. Al fin del día no entregamos una solución lista, hecha y sí como si fuera una caja de herramientas para que todos se puedan colaborar y construir la solución que desean. Por eso tenemos ahí un poco más de 150 SDKs o más de 500 bibliotecas disponibles en nuestro NGC o NVIDIA RPU Cloud, que es como si fuera un gran GitHub de NVIDIA, no es la nube de NVIDIA, pero es que fuera un contenido donde tiene ahí modelos que son pre-trenados, con tenis de desarrollo y todo esto disponibles y acelerados en nuestras tecnologías. Vale, entonces solo me gustaría dar este enfoque inicial que es acá NVIDIA Enterprise y hoy voy a hablar solo de una plataforma que están mirando ahí en la pantalla, que es la plataforma de NVIDIA Omniverse. Muy bien. Hablamos un poquito de Omniverse. Él no es una herramienta, no compite con herramientas de modelado, de renderizado, texturizado, materiales o simulación. Es un fabric, vamos a hablar de la red, un fabric de conexión entre todas las herramientas. Omniverse le permite agregar datos reales de los mayores ecosistemas de herramientas del mundo, utilizados por las mayores industrias del mundo y simularlos, interactuar con ellos y colaborar con ellos con precisión física. Entonces, lo que están mirando en la pantalla, no somos este fabric, conectamos todos con todos, por ejemplo, los responsables o aplicaciones que hacen diseño y ingeniería, o las empresas que hacen digital twin, o los manufacturers. Así que nosotros tenemos esta plataforma, no es un producto, para hacer la conexión, este fabric, y conectar todos con todos y tener una experiencia, ofrecer una experiencia en 3D. Bueno, todas las cosas diseñadas y construidas por humanos se construyen primero en un mundo virtual. Podemos probar rápidamente muchas iteraciones de un diseño en el mundo virtual, a una fracción del coste de lo que gustaría construirlas en el mundo real. Una vez completada la versión digital del producto, se construye en la realidad. Hoy en día, en la mayoría de los casos, ese es el fin del camino para la versión digital. Pero si unirnos lo digital y lo real, puede evolucionar el uno con el otro. Podemos capturar datos del rémulo físico a través de sensores y dispositivos IoT, Internet de las Cosas, e introducirlos en el rémulo digital, mantenernos perfectamente sincronizados. Este es nuestro concepto de metaverso industrial en NVIDIA. Cuando un activo o entorno 3D se convierte en un rémulo digital vivo, puede darnos superpoderes increíbles. Por ejemplo, podemos transportarnos a cualquier parte del rémulo digital, igual que un videojuego, e inspeccionar cualquier aspecto del mismo reflejado desde el mundo real. También podemos hacer simulaciones para predecir el futuro próximo, o probar muchos futuros posibles para elegir el más óptimo. Hemos creado esta plataforma Omniverse para hacer el desbloqueo de todo el enlace de los flujos de trabajo, los workflows de 3D actuales, que afectan a todos los sectores de hoy. O sea, no es solo para un sector, todos los sectores, o verticales como llamamos acá, sirven para todos ellos. Y los rémulos digitales de mañana. Entonces, como para tener un ejemplo, Aquí tienes una demostración del uso de 3 equipos o 3 aplicaciones, es decir, que es Unreal Engine, Substance y Maya, en colaboración en equipo. A la izquierda están las vistas individuales de las 3 aplicaciones comerciales manejadas por TESO 3 usuarios distintos. A la derecha está la vista compuesta de las 3 aplicaciones dentro de Omniverse, demostrando la colaboración interativa en tiempo real. Imagínate que tienes a 3 diseñadores de una empresa o de empresas distintas trabajando en un proyecto. A la derecha, el director del proyecto, el supervisor y el cliente pueden realizar todos los cambios en tiempo real. Pueden ajustar la colocación del refrigerador, mover los estantes, ajustar el color de la pared, la luz, el aspecto del ladrillo y así por adelante. Esta colaboración interactiva no existía antes y ahora es posible por cuenta del Omniverse. Pero si seguimos con un ejemplo que acabé de mostrar en la otra pantalla, a la izquierda tenemos los datos 3D que componen este escenario, como la geometría y las mallas, para también tener muchos elementos de datos no relacionados con la geometría, como las luces, intensidad, la información de iluminación, sobre cómo se propaga la luz en distintas direcciones, como también podría incluir datos de localización, como la ubicación geoespacial, como el RIS, por ejemplo, los datos BIM, BIM viene de Build Information Model, muchos datos vienen con este formato de archivo, que nos muestran que pueden ver que puertas van donde, la geometría de materiales, datos de rendimiento y cosas de este tipo. O, por ejemplo, datos de sensores de IoT, como la temperatura en diferentes zonas del edificio, o datos de ocupación. Esto es posible a través del OSD, que yo voy a comentar esto un rato, pero el OSD admite que cualquier metadato personalizado, lo que hace extremadamente extensible, más allá de los conceptos iniciales del diseño en 3D. O sea, no estamos hablando acá solamente de la geometría, o solamente del aspecto visual. Esta conexión a través del OSD es posible de conectar todo con todo. Cuando se combina entre sí a través del OSD, puede conformar un modelo de forma realmente eficiente. Esto se hace a través de extensiones y conectores que NVIDIA proporciona como código fuente. La comunidad construye, o que se puede construir fácilmente, consecuentes de comando en Python, por ejemplo. Así que no es necesario tener en cuenta o saber un lenguaje de bajo nivel, como por ejemplo nuestra lenguaje de CUDA. No, hicimos este trabajo interno. Entonces puede hacer desarrollo y utilizar lenguajes como Python, C, C++, que la plataforma hace esta combinación y el desempeño es muy cerca del desempeño nativo. Estos son ejemplos de datos geométricos que llegan al Omniverse. Entonces tenemos algunos ejemplos ahí, como el Patch Manager, que es una aplicación, y acá hicimos la importación en esta extensión CSV muy conocida del Patch Manager, de este software Patch Manager, y la traíamos acá para la plataforma. La herramienta de topología de centros de datos con salidas CSV, que es el Patch Manager. Entonces esta extensión trae los datos de la topología, de la topología del Patch Manager, a Omniverse en el formato USD. Aún no comenté sobre el USD. La extensión consulta la biblioteca USD en el Omniverse para los activos en diseño, por ejemplo, bastidores, servidores, interruptores, y generar el género digital instantáneamente, como pudieron mirar ahí en el primer ejemplo. Bueno, el segundo ejemplo acá, utilizando el Autodesk Revit, usando un conector puede importar los planos en que están en 2D de Revit, dibujos, esquemas, a Omniverse, y ver eso en tiempo real. Entonces mira ahí, déjame adelantar el video. Este edificio es muy interesante este, porque acá tiene este edificio en 2D, en el Drawing the Revit, que hace la exportación con un conector USD a nuestra plataforma. Y mira lo que va a ocurrir ahora, déjame adelantar. Ahora está en la visión, dentro de la plataforma del Omniverse, puede mirar la calidad visual y mucho más que eso. Aplicar, por ejemplo, en este caso, el edificio, él se quedaba cerca, muy cerca de un río donde hacía mucho viento, y tenía que entender cómo construir este edificio, llevando en cuenta la cuestión de los ventos y todo eso. Toda la cuestión de física se fue incorporada acá en la utilización del Omniverse, y algo que el Revit no tiene eso como en su aplicación. Entonces fue muy interesante. El otro ejemplo acá, yo comenté los datos en Beam, en torno a los datos industriales. Nosotros hemos construido una extensión en Omniverse para traer los datos de Beam, que se llama esta extensión, se llama el Beam Explorer, donde los equipos pueden importar y ver los datos Beam en su modelo Omniverse, en vivo, y hacer selecciones, ajustes, y todo eso. Otro ejemplo interesante es el de Google, Google, por ejemplo, que hace la conexión de Google Sheets a nuestro Omniverse Omnigraph, y ahí permite la aceleración en GPU de todos los nodos, ejecutando de forma asíncrona. Entonces, mira, interesante acá, porque tiene ahí una planilha en Google Sheets, déjame más adelante. Entonces, mira que puede hacer todo ese workflow como no-code o low-code, y más interesante, mira que él hace en tiempo real los cambios acá en la planilha, en la columna, por ejemplo, y eso se traduce en la plataforma instantáneamente. Entonces, no es solo la geometría, las aplicaciones, todo eso es muy interesante. Bueno, hablando ahora un poquito de la plataforma, los componentes fundamentales de las plataformas. Entonces, acá a la izquierda tiene ahí estas aplicaciones para creación de contenido digital. ¿Vale? Entonces, el proceso de Omniverse comienza con recursos en 3D. Estos activos no se crean dentro de Omniverse, se crean en varias aplicaciones de diseño 3D, como se ve ahí al lado izquierdo, algunas de ellas, hay muchas otras. Hemos desarrollado plugins de conexión específicos para muchas de las aplicaciones 3D, y tipos de datos más comunes, para que los usuarios puedan introducir fácilmente sus datos en Omniverse. ¿Vale? Y con eso, a través de esta conexión, se pueden tener ahí los activos agregados. Entonces, el propósito del Omniverse es permitir a los usuarios agregar todos sus activos 3D y normalizarlos, en comillas, en USD. Para ello, contamos con núcleos, como el propio nombre indica, es la base de datos y el motor de colaboración de la plataforma Omniverse. Este es el único componente de la plataforma que no es necesario, o mejor, que no lleva ningún tipo de GPU, no es necesario para eso. Entonces, para hacer una analogía, se puede pensar como el núcleo, como si fuera un file explorer de Windows, por ejemplo, pero mucho más que eso, donde ahí se permite a los usuarios trabajar como quieren, con las herramientas que les gustan, y con las personas que necesitan trabajar. Entonces, toda la información, la escena, del proyecto, del género digital, toda esa información lleva al núcleo, se puede tener eso en varios sitios, se puede tener eso en local o en la nube, se puede tener copias de eso. Entonces, la cuestión de acceso, de role-based access control, los controles de acceso de usuarios, niveles de usuarios que pueden acceder o qué nivel de acceso pueden tener, la cuestión de versionamiento entre ellos, la cuestión de garantizar que no hay pierda de informaciones, ya que estamos hablando de varias aplicaciones trabajando en tiempo real. Entonces, él hace todo ese, él va haciendo esa, él salva estas aplicaciones en versiones temporarias, y todo eso se queda en el núcleo, y está sincronizado con todos los colaboradores, donde quiera que ellos estén. Bueno, y con eso se puede simular. La siguiente parte del proceso de Omniverse es hacer con que los dados USB estén agregados. Entonces, puedes utilizar un potente conjunto de tecnologías básicas de Omniverse, es nuestro core de tecnologías, como la física, la inteligencia artificial, la cuestión de parte de gráfica con el ray tracing, el path tracing en tiempo real, así que no es una end engine de games, no, no estamos hablando acá de una simple rasterización, acá estamos hablando de una calidad de imagen, de video, que hay que tener una simulación muy cerca del real, o a veces confundir el real del virtual, es muy importante. Entonces, todo eso se necesita una grande capacidad de cómputo, de renderización, en el que recomendamos que para eso se utilicen nuestras GPUs profesionales, que son de las líneas RTX. Y con eso se puede ver, interactuar y colaborar. Entonces, como se ve a la derecha, los espectadores pueden entrar y salir del Omniverse con estaciones de trabajo, incluso hacer el teletransporte al Omniverse con las tecnologías conocidas de realidad virtual, realidad aumentada, y todo esto es posible a través de la plataforma. Aún hablando ahí de los componentes fundamentales de la plataforma, estos son los cinco componentes básicos del Omniverse. El Omniverse Núcleos, hablamos un poquito más de él, permite a los usuarios almacenar, compartir y colaborar en los datos del proyecto y proporciona la capacidad única de colaborar en directo a través de múltiples de las aplicaciones. Núcleos, él funciona en equipo local, on-premise o en la nube que ya comenté. Bueno, el otro componente es el Omniverse Connect, que hace la... abre los portales que permiten a las herramientas de creación de contenido conectarse a la plataforma Omniverse y guardar esos contenidos USB o en MDL. MDL es una biblioteca que se llama Material Definition Language. Entonces, la cuestión de los materiales, todo eso ya tiene eso incluso en la plataforma y se puede conectar a través de ese componente Connect en formato USB. Y, además de eso, tenemos ahí el Omniverse Kit, donde es un potente conjunto de herramientas para los desarrolladores y usuarios avanzados que les permite crear fácilmente en sus propias herramientas y extensiones personalizadas para acelerar sus flujos flujos de trabajo. Entonces, nosotros creamos algunos conectores para las principales o más conocidas aplicaciones, ¿vale? Es una, todo eso es abierto por la parte de NVIDIA. Entonces, hablamos con esos fornecedores de las aplicaciones de contenido digital, por ejemplo, pero no solo eso. Y depende de ellos si el conector de qué forma van a utilizar el conector. Es decir, si van a utilizar de una forma bidireccional o no. Por ejemplo, como yo mostré un ejemplo de las tres aplicaciones, ¿no? Y trabajando en tiempo real. Cada una de esas aplicaciones, que es Unreal, Substance y Maya, tienen el conector bidireccional. pero hay algunos fornecedores, por ejemplo, Siemens, que él aún está decidiendo, él creó este conector muy fuerte en la industria automóvil y creó y creó este conector para sus aplicaciones al Omniverse, pero aún está decidiendo si él va o no o no cobrar, va a tener que hacer el pago para el conector. Entonces, por ejemplo, ustedes desarrollan la aplicación y quieren hacer este conector, esta aplicación se quiere conectar al Omniverse. Hay una SDK disponible en el kit que hace eso posible. La plataforma es abierta y depende de ustedes cómo se va a manejar eso. El cuarto componente es el componente de simulación, que es un potente conjunto de tecnologías básicas de NVIDIA que permite obtener una representación exacta de las escenas en 3D. Entonces, ahí se aplica la cuestión de la física e inteligencia artificial. Y el último componente básico de la plataforma es el RTX Renderer, que es un renderizador avanzado, multi-GPU basado en nuestras GPU profesionales RTX, que admite tanto el ray tracing en tiempo real como el path tracing referenciado. Entonces, el path tracing tiene una calidad de visualización mucho mayor que el ray tracing y por eso demanda más cómputo, ¿no? Para hacer este renderizado y por eso para tener esta calidad como mira en este coche que está en la pantalla, hay que tener una calidad de renderización muy alta. en realidad el todo para nosotros el todo es más que la suma de sus partes en este caso de estos cinco componentes. Todos estos componentes clave crean la fuerza habilitadora para el Omniverse y en todos estos se lleva ahí el USD que comento ahorita. Bueno, el USD fue desarrollado por Pixar es el estándar para mundos virtuales. Entonces, el USD no es un formato, es como un estándar, una referencia porque él permite tomar datos de distintas aplicaciones como ahí Max, 3DX, Max, Creole y muchas otras y representarlos integralmente en un formato intercambiable. Con USD los datos son interoperables entre sistemas y ecosistemas y Omnibus consume USD para representarlos como un mundo 3D. Entonces, es un estándar, como yo lo he dicho, increíblemente eficiente y dinámico que permite representar cosas como la geometría, la iluminación, la información física, los datos de los sensores, las articulaciones mecánicas y cómo funciona y cómo se mueven las cosas. Con todo eso se salva en este concepto USD. En esencia, puede representar cualquier tipo de metadato que desees. En los layers, las camadas ahí de la izquierda y de la derecha, tenemos diferentes objetos USD que queremos incluir en una escena USD compuesta. Es decir, tenemos ahí un robot y una cadena de montaje. Todos los objetos tienen sus propias geometrías, malas, informaciones de materiales y etc. Cuando se combinan o se componen en la escena completa del centro, el USD permite separar estas en capas. Las malas procedentes del robot se mantienen claramente separadas de las malas procedentes de la cadena de montaje. Así que, en resumen, los datos del USD están organizados de una forma realmente eficaz, lo que facilita su rápida selección y actualización. Y todo eso se queda en el núcleo que yo comenté. Entonces, los desafíos de la interoperabilidad y la colaboración no son nuevos. Y estamos haciendo todo lo posible para que eso sea más transparente y que la colaboración sea mejor. Entonces, hemos visto los formatos que funcionan muy bien, pero que siguen limitando lo que se puede hacer con ellos. Otro nivel de complejidad son las aplicaciones o, es decir, los plugins personalizados. Entonces, trasladar datos y datos geográficos de una aplicación a otra para obtener el mejor rendimiento. Este es un dolor que tenemos entre todas las industrias con las aplicaciones que intentan hacer este tipo de colaboración. Así que, conformarse con la menor capacidad de cálculo en la plataforma actual no es una opción. Entonces, imagina que en esta pantalla tenemos cuatro aplicaciones, cada una tiene sus plugins propios y cómo yo voy a hacer esta colaboración entre ellos. Es un gran desafío. Y para eso tenemos ahí el Omniverse, porque ahora los plugins de estas aplicaciones no se quedan en las aplicaciones uno, dos, tres o cuatro. y si todas ellas se comunican con el OSD. Entonces, los desarrollos de extensiones y funciones de geometría, visualización, cálculos de datos en archivos abertos, todo eso sin restricción sobre la procedencia del archivo. Todo eso está ahora basado en el Omniverse y por eso tiene este tipo de experiencia de colaboración en tiempo real y no hay problema de ancho de banda de datos, nada de eso porque está garantizado en la plataforma con núcleos y este concepto de OSD que trabaja con múltiples tipos de formatos, por ejemplo, .obj y entre otros. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Tenemos acá el ejemplo de una simple escena calerera como a la derecha. Acá a la derecha están mirando ahí a nuestro Omniverse. Para crear esta escena de la derecha se compone de varios elementos diferentes o capas que se extraen de aplicaciones como las que se ven en la parte izquierda. Puede tener en la calle varios tipos, por ejemplo, acá estamos hablando de para hacer esta 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 Street, ¿no? 3DX Max para hacer el árbol utilizando otro tipo de aplicaciones. Lo que hace la plataforma hay los conectores con cada una de estas aplicaciones ¿vale? Y él se cambia a nuestro formato OSD. Es lo que está ocurriendo acá, es lo que estamos intentando demostrar. ¿vale? Y cómo se puede hacer y hay otros dos componentes fundamentales. De hecho, hay tres componentes fundamentales de la plataforma. El núcleo, que ya comenté, el composer, el composer es responsable por hacer esta parte de creación, como por ejemplo esta escena como que están mirando acá y por ahí hay múltiples composers. El proyecto o el desafío que se va a decir que la cantidad de composers o colaboradores o aplicaciones. Entonces, si cada colaborador trabaja en una aplicación, vamos a decir que tenemos ahí como tres colaboradores. Tenemos ahí tres composers. Esta es la relación. Y el presenter. El presenter puede ser cualquier uno, un gerente de proyecto, el cliente final, que está y que tiene como intención mirar cómo está la evolución del proyecto, del diseño, del género digital. Entonces, él utiliza el presenter para mirar lo que está ocurriendo y no solo ver lo que está ocurriendo, él puede hacer mediciones, hacer anotaciones, utilizar un óculos virtual para trabajar en un ambiente inmersivo, sacar thumbnails o fotos para ir salvando eso y hacer comentarios encima de eso. Entonces, hay muchas opciones con el presenter. Entonces, son los tres componentes fundamentales y eso se puede utilizar en una estación de trabajo o un web browser donde quiera que necesites. ¿Vale? Bueno, hay tres opciones para la física en Omniverse que aportan mucha flexibilidad a estos usuarios para ayudarles a conseguir sus fluxos de trabajo. Primero, la física integrada en Omniverse. Esta es la mejor opción, ya que se ejecutará en tiempo real y está incluida, pero la física podría no satisfacer los requisitos de precisión de los clientes, pero la permitirá hacer una visualización de alta calidad para fines de presentación. Entonces, el FISX ya viene incluso en la plataforma. Por ejemplo, acá en medio tenemos ahí un ejemplo de solvers offline de física. Entonces, muchos clientes tendrán flujos de trabajo, aplicaciones de CAI, por ejemplo, bien establecidos utilizando soluciones de ASVs como ANSYS. ANSYS, yo creo que es una de las más conocidas. Es fundamental tener en cuenta que estos solvers no se recutan en tiempo real. Los solvers tardan horas, días en hacer su trabajo en su clúster HPC. Por lo tanto, el cliente seguirá utilizando ANSYS, como lo haría normalmente e importaría los resultados de ANSYS a Omniverse para su visualización a través del conector que tenemos ahí que es el ParaView. Los futuros conectores directos con estos ASVs, por ejemplo, de ANSYS, facilitarán este proceso pero no cambiarán el hecho de que estas simulaciones requieren una configuración especial y llevan tiempo de cálculo. Una vez más, me gustaría afirmar eso, que la plataforma no viene para sustituir las aplicaciones y sí para colaborar con ellas. Y el tercer y último es el Módulos. El Módulos es una red neural informada por física y que puede con ella entrenar una inteligencia artificial basada en la física junto con un solucionador o un solver de CAI y ejecutar la instancia de inteligencia artificial directamente en un universo donde los resultados pueden visualizarse instantáneamente con alto grado de precisión. Se trata de una solución muy atractiva pero es muy compleja de hecho, de verdad, disculpe, y requiere mucho trabajo y experiencia por parte del cliente pero existen estas opciones y voy a demostrar algunos casos del Omniverse y utilizando este módulo los dos trabajando juntos. Bueno, acá solo para título de curiosidad tenemos este CloudXR este SDK disponible para que se pueda construir directo en la plataforma Omniverse y utilizar realidad aumentada realidad virtual y cerca de hace poco tiempo creamos o disponibilizamos la versión beta el Omniverse CreateXR sugiero para quien tiene interés y utiliza realidad virtual o mixta o aumentada a mirar hasta hace una pesquisa en Google y va a haber muchas informaciones de eso muy interesantes. Bueno, acerca de módulos ya comenté un poquito acá pero solo para para reforzar que es muy interesante muy importante este SDK es un SDK ¿no? de unos muchos que tienen de unos más de 150 que tenemos ahí y es muy interesante y muy aplicable por cuenta de la física en la plataforma. Bueno, hablando ahorita un poquito de casos de uso que tenemos ahí tenemos varios y por toda la industria aquí por ejemplo tenemos ahí este trabajo que hicimos con Siemens Gamesa en este caso entonces añadir una turbina junto a otra en un parque eólico puede alterar el flujo de viento y crear efectos que se llaman pie wake ¿no? es decir reducciones de la velocidad del viento muy grandes que conllevan una reducción de la producción de electricidad entonces este es el desafío dado que es problema que el nivel mundial de las relaciones anuales de energía eólica se cuadruplique de aquí a 2025 el movimiento que estamos viendo por cuenta de las energías renovables ¿no? entonces el objetivo acá fue entrenar una red neural para predecir la turbulencia en alta resolución a partir de datos de barra de resolución como pueden mirar los hardware y software que fueron utilizados yo voy a poner este video para que puedan ver este caso es muy rápido total worldwide wind energy capacity currently exceeds 750 gigawatts and is growing faster than ever with an additional 650 gigawatts to be added in the next five years for companies like Siemens Gamesa Renewable Energy optimizing the configuration of each new wind farm is critical for getting the most out of their investment and reducing costs for consumers when designing a wind farm it's critical to place each turbine so as to minimize the effects the turbines have on each other due to the wake that they create accurately modeling the wake requires high resolution high fidelity simulation data that is specific to that wind farm such as the geographic location and the terrain the gold standard for generating this data is the large eddy simulation shown here but to run just one iteration for a single turbine can take 40 days on a 100 core CPU and with so many iterations needed to develop an accurate model for a specific site using CPUs is impractical using Nvidia Modulus and Nvidia Omniverse Siemens Gamesa has been able to reduce that 40 days to just 15 minutes approximately 4000 times faster this is accomplished by running the model at a lower resolution and then with a physics ML model trained using Modulus to enhance or super resolve the data and the results are functionally equivalent to having run the model at full resolution let's take a look at the same data presented in a way that clearly highlights the coarseness of the low resolution simulation here they look like pixelated blobs in the super resolved flow field you can see the finer vortex structures now that we have the simulation data we can build an accurate weight model for the site and optimize the placement of each turbine thousands of iterations accelerated by nvidia GPUs are run as part of the optimization to achieve the maximum power output for each farm while minimizing the cost and the impact is huge when using nvidia modulus and omniverse for a typical 1000 megawatt offshore wind farm optimization can provide power to supply up to 20,000 additional homes and to do it at 10% lower cost well here we have another example of a generator with heat recovery is an exchanger of heat with energy that recuperates the heat of a heat of turbine of combustion or another current of gas residual produces vapor that can be used in a process or to accionar a turbine of vapor is calculated that a reduction of 10% of the medium of this type of generator has 5,5 days to for example about $1.700 million per year so we did this work here with Siemens Energy to reduce or understand when would be necessary to do time for maintenance for the corrosion that does this change of heat and you can look at recovery to steam this massive heat recovery steam generator uses hot gas exhaust to convert water in the pipes into steam for the turbines predicting corrosion to avoid down time is challenging reduced order models aren't extremely accurate and full simulation takes expertise and time Siemens Energy is developing a digital twin with nvidia modulus for the multiphase turbulent flow with point cloud data to train a physics based AI model they can infer high fidelity flow shown by the streamlines in seconds this could reduce down time by 70% saving the industry 1.7 billion dollars a year This one has no audio and I would like to comment on those who are watching the remelo digital from the BMW factory and this factory every car has more than 1000 options for customization for the car so actually the project with them started here to do the two collaborators with this piece and see how the visual part and inspection started the project with BMW in 2019 2020 so I have all points I have brought everything to the platform to have this type of experience that they are looking at there all of them created in our digital here for example they are looking at two collaborators they are each one in a place in a city and one is responsible for the avatar and I have mentioned that we have the avatar in the platform and here this avatar is the role of the person that does construction of the car and the other collaborator is responsible for the positioning of the tools and equipment that the avatar will need to do this process of creation so the quality is very important in terms of collaboration and look, he has to do this type of work repetitively for hours days and years so the issue of ergonomics is very important and simulating that in a digital makes much more sense than to discover when he has all done in his installation physical and so he is commenting here for example the height would be the angle of my arm and all that so it is an example of the platform with the avatar and here is the creation of the avatar with the bibliothèque that we have in the platform with some examples but it is also possible to communicate with applications that have speciality in this type of avatar for example and here is the solution how is the factory with the quality of visualization and the functions and how is the line of production in the case of BMW he works a lot with robots so the process of automation of robots to train them on the platform to put obstacles the question of optimization of the route we have a SDK called Qopt which is exactly for optimization of the route the other is very interesting also the question of the generation of synthetic data that we already have in our Omniverse Replicate this is very interesting so for example here this robot needs to be trained to get these teams that get in this pallet so training with different types types of boxes of colors to work with the illumination is very important so that the accuracy is the best possible and not any type of problem when you work in the physical realm and here is an example of the boxes to train the question of the illumination and so look to see the robot when they are working in the factory and with that they can enter the robots and know that there are hundreds of robots as they are looking there let me move a little bit here the robots that are there can do everything through other SDKs that we have available like Triton that is a inference to update over the air and actualization of patches or new programming information so everything is done to one 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 Este punto de generación de datos sintéticos es muy importante, y puedes citar aquí como ejemplo, hicimos ahí también con Amazon, y después pueden procurar esto, hacer una búsqueda, todo el rémulo digital del almacén de Amazon. Y ellos tuvieron un problema muy grande cuando cambiaron en el paquete, cuando cambiaron la fita que cerra el paquete, se cambiaron para preto, para negro, la aplicación que fue entrenada antes del Omniverse se creó perdida porque no reconexó al color negro, y ahí se quedó perdido. Entonces, me imagino que una línea de distribución de Amazon es el impacto de eso, solo para citar como un ejemplo. Bueno, hablando un poquito ahora de la infraestructura y la disponibilización de la plataforma, el Omniverse es para todos. Tenemos dos modelos de licencia clave, uno para individuos y otro para empresas. El Omniverse para individuos está disponible en nuestro sitio, en nvidia.com, se trata de una licencia gratuita para que un particular, cualquier uno, la utilice desplegada en su estación de trabajo. Puede colaborar con máximo de un usuario. Solo disponen de Nucleus Workstation para despliegue local. En cuanto al soporte, solo se dispone de foros públicos, canales de Discord, tutoriales gratuitos y documentación. Entonces, es muy interesante y recomendable para empezar a conocer la plataforma. No hay ningún custo, es recomendable que tenga una GPU profesional. Pero, ah, no, yo tengo una Reforce que es muy buena, va a funcionar, no hay problema ningún. Es una recomendación para que empiece a entender la plataforma, el potencial de la plataforma y utilizar eso sin un tipo de costo de licencia. Bueno, la otra opción es el Omniverse Enterprise, que permite esta colaboración para tantos usuarios, cuanto quieras. Entonces, la cantidad de licencia, hay un paquete mínimo y hay la posibilidad de implantar núcleos localmente en estaciones de trabajo o en el centro de dados, en la nube, que ya comenté eso un poco. Entonces, cuenta con soporte, es más importante que el Omniverse Enterprise, cuenta con el soporte de NVIDIA. Tenemos technical managers para eso. Entonces, son exactamente para servicios profesionales que necesitan una SLA, que necesitan un soporte y que están en un ambiente de operación. En términos de ICD, la infraestructura para ejecutar las distintas, diferentes aplicaciones o desafíos que tenemos ahí. Entonces, puede empezar en su computador, en su ordenador, en su workstation, y eso se puede crecer hasta un datacenter, que lleva ahí un par de GPUs profesionales, o, como están mirando ahí a la derecha, una que tenemos nuestra arquitectura de referencia, que es nuestro NVIDIA OVX. Este OVX lleva, además de una red de altísima disponibilidad, lleva ocho, ocho GPUs profesionales, ¿no? La L4, que está disponible hoy, o la A40, estos dos tipos, pues son profesionales de altísimo rendimiento, como una arquitectura de referencia. Y, ¿cuándo se va a utilizar este tipo de infraestructura? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de operaciones en reemplos digitales, ¿no? El ejemplo que acabé de comentar de BMW, en verdad, ellos utilizaron clústeres, utilizaron super pods de nuestra OVX. Y ahora están caminando para la nube para utilizar esto como nuestra plataforma, como servicio. Entonces, tenemos las estaciones, tenemos como infraestructura, como servicio, y también tenemos la opción de plataforma como servicio, que es como si fueran instancias reservadas solamente para eso, y garantizadas por NVIDIA con soporte y todo lo demás. Entonces, acá, para que tenga una idea, ¿cómo sería este tipo de arquitectura o diagrama, ¿no? Que tenemos ahí en términos de, si fuera un grupo pequeño o, si fuera a la derecha, un grupo grande, que se utiliza, que está en todo el globo. Una vez más, yo puedo comentar que es el caso de BMW, por ejemplo, que hay ubicaciones en varias, en distintas ciudades y países. Entonces, hay que colaborar todo eso en tiempo real. Hay que tener una infraestructura muy larga, muy grande. Pero el punto acá es que la plataforma es la misma, ¿vale? Muda el tamaño de la arquitectura, pero no cambia la plataforma. Eso es muy interesante. Si ustedes están interesados en tener más conocimiento de acá, después voy a compartir este material, pero hay una infinidad de informaciones, contenidos, videos de diferentes industrias y todo eso. Y creo que sea eso. Si tienen alguna duda y me gustaría comentar, por favor, una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Laura. Y voy a poner aquí en el chat dos links. No sé si tienen acceso desde el principio que pusimos ahí. Que es uno de los que va a tener disponible la grabación de esta presentación. Y otro que es un link de algunos entrenamientos específicos para la arquitectura que Laura ha mostrado ahí, para quien tenga interés. Algunos son sin costo, otros hay un costo que hace en el Deep Learning Institute. Pero ahí para quien se interesó en esta área, para que tengan esa visibilidad o treinamientos más completos, ¿no? Gracias, Fabio. Ok, Fabio, Laura, muchas gracias por su tiempo. Si los invitados quieren hacer alguna consulta, es el momento. Y si no, gracias nuevamente por su tiempo y su buena disposición. Y quedan, por supuesto, invitados a la siguiente charla. Que tengan un excelente día.